Buenos días a todas y a todos. Vamos a dar inicio a la sesión de este Gabinete de Seguridad Pública y Fructuación de Justicia. Solicitamos a la representante de la Fiscalía su información. Sí, buenos días. Se reporta incidencia delictiva de delitos de alto impacto del 21 al 24 de abril. En MH1, el día 21 de abril, se inició un robo de vehículos sin violencia. En MH5, un robo a banco con violencia y un robo de vehículos sin violencia. El día 22 de abril, en MH2, tenemos un robo de vehículos sin violencia, un robo de vehículos con violencia y el turno con detenido, un robo a transeúnte con violencia. El día 23 de abril, MH2 inició un robo de vehículos sin violencia y un robo a casa habitación con violencia. MH3 inició un robo de vehículos sin violencia. El día 24 de abril, en MH4, un robo de motocicleta sin violencia, un robo de vehículos sin violencia y MH5, un robo transeúnte con violencia. Eso es todo por delitos de alta impacto. Buen día. Buen día por los diferentes sectores de la delegación Miguel Hidalgo. Tenemos por parte de Tacuba una remisión del día de antier. Tuvimos cuatro detenidos. Esto salió a raíz de un grupo de tomadores. Cuatro de ellos resultaron estar implícitos en portación de alma, en droga y resistencia de particulares, así como otros siete únicamente fueron puestos al juzgado calificador por la ingesta de bebidas. Por parte de Sotelo tuvimos una reunión de empresas salinillas con apoyo de la delegación y de tránsito solicitando la mayor presencia y la coordinación y hemos tenido buenos resultados ahí en el lugar. Por parte de Chacultepec se reforzó el patrullaje y también la entrada en todos los sectores al ciclo escolar que inició el día lunes. Por tanto estuvimos pendientes desde temprano en las escuelas. Es el operativo mochila segura, sendero seguro también de escuelas. Por parte de Polanco se continúa el retiro de doble fila principalmente en avenidas principales, ya las conocemos, es Mazarik, Homero Horacio y Ejército Nacional. Les invitamos a que nos estacionen en esas vías. Por parte de Tacubaya se continúa el operativo de presencia y hemos tenido muy buenos resultados a lo largo del año. En la Daniel Garza es donde tenemos el operativo de presencia y en este momento vamos sin mayor novedad. ¿Es cuánto? Sí, muy buenos días a todos ustedes. Por parte de Policía de Investigación recibimos 11 denuncias de delitos de alto impacto, así mismo 85 carpetas de investigación por otros delitos. De estos tuvimos 4 puestas a disposición por otros delitos y 3 de alto impacto al Ministerio de Público Arturo. También tuvimos 17 custodias en las dos áreas de seguridad de Miguel Hidalgo, 4 y 5. Les tuvo 6 traslados a diversos reclusores por cuanto a Policía de Investigación. Buen día. Muy buenos días. Son 6 apartados del informe de la Dirección General de Servicios Jurídicos y de Gobierno. El primero de ellos es el relativo al área de concertación. Se ha realizado la socialización de solicitud de registro de manifestación de construcción número 234. Este es el número desde el 14 de junio de 2016. Asimismo, se ha atendido la serie de demandas de los vecinos de la cerrada de Andrómaco respecto a supuestos socavones debajo de las casas de la cerrada. Ha sido atendido tanto por protección civil como el área de concertación y la dirección jurídica. Se ha proporcionado la información del muro que se construyó debajo de la cerrada para protegerla de cualquier posible daño y para asegurarla por medio de anclas para prevenir un posible deslizamiento de tierra. Todo esto para la tranquilidad de los residentes. Asimismo, en cuanto al informe de la Dirección Ejecutiva Jurídica, son 13 acciones que vamos a dar cuenta respecto a esta área y la primera de ellas es la llevada a cabo en el siguiente domicilio. En giro mercantil, sobre un hotel en Hipólito Taine, en la Palacu, se llevó a cabo una visita de verificación. Segundo, un giro mercantil en la calle de Aristóteles, en la misma colonia, también se realizó una visita de verificación. Tercero, también visita de verificación giro mercantil, hotel en Alfredo Muset, en la misma colonia, se realizó una visita de verificación. Cuarto lugar, también visita por giro en Edgar Alambo, número 90, visita de verificación. En quinto lugar, una visita por obra en Sierra Cuatopaxi, en Las Lomas, en donde se llevó a cabo la reimposición del estado de suspensión. Sexto lugar, en la calle de Arboleda, en la colonia Lomas, se llevó a cabo la reimposición del estado de suspensión. Séptimo lugar, Bosque de Duraznos, colonia Bosques de Las Lomas, se llevó a cabo por medidas de cautelares una suspensión. En Barrilaco, en la colonia Lomas de Chapultepec, a efecto de mitigar riesgos, se lleva a cabo el levantamiento provisional del estado de clausura. En noveno, en materia de obra, en la calle de José Morán, a efecto de llevar a cabo una demolición, se lleva el levantamiento provisional del estado de clausura. Décimo, en materia de protección civil, también en esa calle, en la colonia San Miguel Chapultepec, a efecto de llevar a cabo la demolición, se lleva el levantamiento provisional. Y también en materia de obra, en Esplanada, la colonia Lomas de Chapultepec, se lleva a cabo una visita de verificación por obra. Doce, en la calle de Alpes, se lleva a cabo una visita de verificación por obra. Trece, en la calle Tres Picos, se lleva a cabo una visita de verificación por obra en la colonia Polanco. Este es el informe jurídico. Pasaríamos al informe de vía pública. Es el 63º informe de vía pública que rendimos. Es importante mencionar que somos el único gobierno local de los 2.417 del país, que ha realizado de manera semanal, durante 63 ocasiones, este reporte de levantamiento de mercancías en 6 opuestos instalados en la vía pública. Zona Tacuba, 6. Zona Ansures, 13. Zona Polanco, 20. Zona Lomas, 3. Zona Tacubaya, 4. Zona Argentina, 2. Zona Chapultepec, 1. Zona Nocturna, 21. Lo que da un total de 70 levantamientos de mercancías en 6 opuestos instalados en la vía pública, del 13 al 20 de abril del año en curso. Insisto, es el 63º informe semanal. Asimismo, vamos a rendir cuenta, como cuarto apartado, del 27º informe semanal de ventanilla única delegacional, en donde, sin que me di solicitud de información pública, se informan sobre 10 de los trámites de mayor impacto en la demarcación territorial, siendo también el único gobierno de este país en el ámbito local que lo realiza. En consecuencia, informo, se han dado 36 constancias de alineamiento y número oficial, se han dado 9 autorizaciones de uso y ocupación, se han dado 8 avisos de terminación para registros de manifestación de construcción tipo B y C, se han dado 11 licencias de construcción especial para demoliciones, se ha dado una licencia de construcción especial para instalaciones subterráneas, se han dado 4 licencias de construcción especial para tapiales que invaden acera, no se ha otorgado esta semana licencia de construcción especial para excavaciones, tampoco manifestación de construcción de tipo C ni tipo A, y se han otorgado 4 solicitudes de registro de manifestación de construcción tipo B, lo que da 73 trámites. En cuanto a filmaciones, la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México nos ha informado, este es el quinto apartado de mi informe, que se han realizado filmaciones en Avenida Presidente Mazarik, Andrés Bello, Campos Elíseos, Julio Verde, y Paseo de la Reforma en el área correspondiente a la delegación Miguel Hidalgo, y en Melchor Ocampo, en el estacionamiento de Bahía de la Ascensión, en una sola acera. Son los dos únicos autorizados. Asimismo, les informamos que se realiza la jornada de limpieza en el espacio público el día de hoy, martes en la Miguel Hidalgo. Somos el único gobierno local en la Ciudad de México que una vez al mes, un martes, ningún comerciante en la vía pública puede ejercer su actividad, y está prohibido ejercerlo el día de hoy. Más de 10 mil comerciantes se abstienen de hacerlo el día de hoy en las calles, por lo cual no podrán realizar ningún tipo de actividad. Por último, avisos. Pedirle a cualquiera que tenga dudas en materia de obra o giros mercantiles, acudan de manera gratuita de 9 a 2. Se les dan informes de programas internos de protección civil, de revalidaciones, de traspasos, declaraciones de apertura, o de registros, licencias o permisos que se requieren. Si van a ocupar un gestor, percátense, constaten de que de verdad sea profesional. El 90% de los intermediarios son charlatanes. No tienen la menor idea de lo que es el procedimiento que están realizando. Vengan a constatar el avance de su trámite directamente en la instancia correspondiente donde estén llevando, y si tienen dudas, con gusto los atendemos en el miércoles ciudadano. Asimismo, el día de hoy se lleva a cabo la jornada jurídica que realiza la Dirección General Jurídica y de Gobierno. Esta jornada jurídica tiene como objetivo dar una serie de asesorías. Hoy se llevará a cabo en la Colonia Ampliación Daniel Garza, en el malecón de juegos de la calle General Mariano Monterde, esquina con General Francisco M. Loera. Ahí damos asesoría jurídica en materia civil, penal, familiar, mercantil, administrativa, en derecho del trabajo y en materia de amparo. Si tienen algún conflicto familiar que necesite alguna orientación jurídica, pensión, divorcio, testamentos o algún conflicto que implicó lesiones familiares, hoy estará la jornada jurídica de la Dirección General instalada en la Colonia Ampliación Daniel Garza, en el malecón de juegos de la calle general Mariano Monterde. Ahí los esperamos. Es cuanto. Gracias, buenos días. A permiso de la mesa. Por parte de la Subsección de Control del Tránsito, se levantaron 694 infracciones por otros motivos. Se realizaron 861 atletas a diferentes coronales y se inmovilizaron 246 vehículos. Es cuanto con la subsección de control del tránsito. Gracias, buenos días. Por parte de Desarrollo Social Informar, el día viernes 21 se realizó el evento Vacación SMH en el Polideportivo Pavón, donde se atendieron aproximadamente a 250 personas. De igual forma, se llevó a cabo el evento Vacación SMH en el Deportivo Constituyentes, dando atención a un total de 200 asistentes. Ese mismo día, por la tarde, se llevó a cabo el evento de Música Bohemia en la Unidad Habitacional Lomba Hermosa, atendiendo a un total de 300 personas. El sábado 22 de abril, en la explanada del Polideportivo Pavón, se llevó a cabo el evento Verbena, donde se contó con una asistencia de 250 personas. Este mismo fin de semana, los días 22 y 23, se llevó a cabo la séptima edición del Festival del Jazz en Polanco, con una asistencia total de 3 mil personas cada día. El día miércoles 26 de abril, se va a llevar a cabo de 9 a 1 de la tarde, una función en la Escuela Justo Sierra, que se encuentra ubicada en la avenida Revolución Esquina, con José María Vigil, en la colonia Tacubaya. Esto es del Cinemóvil, el día miércoles. Y el día jueves 27, el Cinemóvil estará dando función de 9 de la mañana a 1 de la tarde, en el Faro del Saber Salesiano, ubicado en el lago Xachimilco y la vaguna de Tamiagua. Los invitamos también, los días 4 y 5 de mayo, de 9 a 4 de la tarde, a la Feria del Empleo, que vamos a tener esta vez en materia hotelera, que se va a llevar a cabo en el Hotel Hayat de Polanco, a unos pasos del Metro Auditorio. Recordarles también que el día de mañana, en el transcurso del miércoles ciudadano, vamos a tener a tres empresas dando vacantes de forma directa, que son la Anexa Telecomunicaciones, Fantasías Miguel y el Sheraton. El día de hoy, mañana y el día viernes, vamos a estar en punto de las 12 del día, teniendo pláticas y consejería en materia de consumo de sustancias psicoactivas, en conjunto con el grupo AA Chispa de Luz. Estas pláticas se van a llevar a cabo en el Centro Social Casa de Apoyo. Por último, recordarles a los endys Margarita y San Miguel, que estamos aplicando ahorita estudios médicos, concluimos para estos dos endys el día viernes, el costo del servicio es de 79 pesos la historia clínica y 30 pesos el certificado médico. Es cuanto por desarrollo social. Muy buenos días, por parte de la Dirección de Prevención del Delito, en los operativos cero cachivaches e infractores cívicos, del 21 al 24 de abril realizamos ocho operativos con 43 metros cúbicos de cachivaches retirados y 47 remisiones al juzgado cívico, cuatro de ellas reincidentes. 25 por obstruir la vía pública, 13 por usar la vía pública sin autorización, ocho por ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública y una por desperdiciar agua. En el trabajo realizado por policía auxiliar del 17 al 23 de abril, los elementos de policía auxiliar en vía pública realizaron 208 remisiones a los juzgados cívicos por las siguientes infracciones. 46 por ingerir bebidas alcohólicas en espacios públicos, 34 por inhalar sustancias tóxicas en espacios públicos, 8 por fumar sustancias tóxicas, 13 por orinar en la vía pública, 61 por usar la vía pública sin autorización, 52 por obstruir la vía pública, una por tirar basura y una por desperdiciar agua. Asimismo, con apoyo de la Subsecretaría de Control de Tránsito, se realizaron arrastres a depósito vehicular en las colonias Granada, Lomas de Chapultepec y Verónica Ansules. Desde el día de ayer también contamos con una guardia posterior a una denuncia vecinal por violación a sellos de suspensión en la obra que se encuentra en Mazarik 120 en la colonia Polanco. El pasado viernes también realizamos recorrido nocturno para detección de venta de alcohol en la vía pública en el sector Sotelo, en emergencias atendidas en base plata del 21 al 24 de abril. Reportamos la atención de 113 emergencias policiales, 134 emergencias médicas, 13 emergencias urbanas y 47 anomalías urbanas, para un total de 307 emergencias atendidas. En el programa de instalación de alarmas vecinales, del 21 al 24 de abril, reportamos la instalación de 24 nuevas alarmas en las colonias Daniel Garza y Escandón. Hoy seguimos en la colonia Daniel Garza y en luminarias de fachada. Instalamos del 21 al 24 de abril, 35 luminarias en la colonia Escandón, primera sección. Les recordamos que pueden solicitar su kit de prevención, alarma vecinal más luminaria a través del CESAC. Invitar a los vecinos, este viernes a las 18 horas tenemos coordinación territorial de seguridad y procuración de justicia del sector Tacuba, en el parque Caneguín, para que nos acompañen vecinos de las colonias Ventura Pérez de Alba, Unidad Demet, San Lorenzo Tlaltenango, Argentinas Antigua y Poniente, Ampleación Torre Blanca y Legaria. Los esperamos este viernes a las 18 horas en el parque Caneguín. Y también estaremos este viernes acompañando a vecinos de la colonia Tacubaya en una recuperación ciudadana del espacio público en el bajo puente de Becerra y Avenida Jalisco, para que todos los vecinos de la colonia Tacubaya nos acompañen. Ahí vamos a estar acompañándolos con un stand de luminarias y alarmas vecinales y algún taller para los pequeños. Esto por la dirección de prevención. Por parte de la Dirección de Protección Civil, en el periodo del 21 al 23 de abril, se llevaron a cabo dos evaluaciones técnicas e inmuebles, en las que en los dos casos resultan de riesgo bajo. Se dio seguimiento, como ya lo informó el Director General de Servicios Jurídicos, a una queja ciudadana con respecto a una excavación en la cerrada de Andrómaco, misma que se constató que forma parte de las medidas de mitigación de riesgos. Se llevaron a cabo la atención de 22 emergencias urbanas, se brindaron 31 atenciones prehospitalarias, se supervisó y evaluó un simulacro en el que participaron 100 personas y se llevó a cabo un curso de capacitación para 70 personas. Sería cuanto por la Dirección de Protección Civil, daremos el uso de la palabra al representante de Jefatura del Gobierno. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Saludo con mucho gusto que nos ven a través de esta red social para informarle de las acciones ejercidas por este equipo de representantes de Jefatura de Gobierno de la Dirección Miguel Hidalgo. Comentarles, ayer estuvimos en la reunión de seguridad escolar convocada por la Secretaría de Educación Pública. Esta es una reunión de consejo escolar donde se pueden dirimir, se pueden tratar todo tipo de problemática relativa a la seguridad de los estudiantes. Este reunión es mensual y se generan acuerdos sustanciales. Entre ellos estamos viendo la solicitud para poder generar un enlace y puedan los estudiantes conocer lo que es el espacio del C5, que es donde se monitorean todas las cámaras. Asimismo, también informarles, como bien lo comentaba hace un rato la Secretaría de Educación del Delito, estamos ya por iniciar la tercera etapa de reuniones de seguridad pública y procuración de justicia en el marco de las coordinaciones territoriales. Iniciaríamos este viernes a las 18 horas en el Parque Canerí. Tenemos la convocatoria, vamos a estarle dando todo el calendario que tiene que ver con todas las fechas y lugares para estas reuniones a través de las redes sociales y vamos a estar generando la invitación también vía telefónica. Por último, informarles también, vamos a estar mañana en el marco del Miércoles Ciudadano, atendiéndoles de manera personal todo tipo de problemática en materia de seguridad pública. De nuestra parte, será cuantos, les deseo un excelente día. Muchas gracias. Y gracias con este comentario, daíamos por terminada la sesión del gabinete, quedando convocados para este miércoles. Este miércoles se renova ya el Miércoles Ciudadano, a partir de las 9 horas en esta nave de la sede delegacional. Buen día para todas y para todos.